A la cárcel fue enviado el docente de 24 años, José David Rodríguez Medina, acusado por el delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años. El procesado está señalado de presuntamente tocar las partes íntimas de una menor de 3 años. El juzgado 14 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el docente José David Rodríguez Medina, de 24 años, acusado presuntamente del delito de acto sexual violento con menor de 14 años agravado. Vale recordar que el profesor está señalado de abusar de una menor de 3 años en hechos registrados en el colegio Fisher School, ubicado al norte de Valledupar. La diligencia judicial de medida de aseguramiento se realizó este jueves de manera virtual, sin acceso a la prensa, únicamente con la participación de las partes intervinientes. La togada hizo un relato sobre los hechos ocurridos hace aproximadamente dos meses dentro del plantel educativo, donde presuntamente el docente realizó tocamientos a una niña que estudia allí, pero a quien él no impartía clases. Se estableció que la juez, al analizar los elementos entregados por la Fiscalía y la defensa del imputado, determinó que esta persona será enviada a un establecimiento carcelario por los delitos anteriormente señalados. Es de recordar que el docente fue capturado por la Policía Metropolitana de Valledupar en el barrio Edgardo Pupo, al existir contra él una orden judicial. Desde entonces, se encuentra privado de la libertad en la URI de la Fiscalía y en los próximos días será conducido a la cárcel judicial de Valledupar, mientras se adelanta el proceso. CNC Noticias supo que inicialmente el abogado defensor apeló la determinación de la juez, pero a los pocos minutos desistió del recurso de apelación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.